Hola, bienvenidos al sorteo 4073, estamos en Chance el Dorado mañana y para hoy jueves 18 de noviembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea, S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca, recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo, encuentren nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y multiplique sus apuestas, oigan el número 3, 0, 2, 5, resultado 30, 25, 30, 25, número ganador, delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades y juegue siempre su chance legal, juéguelo en Pagatodo para todos.